es AI, entonces vamos a empezar con un dataset entonces aquí podemos agregar un dataset se puede ver que son varios que puedes usar para conectar a diferentes áreas entonces para ahorrar tiempo voy a usar un dataset que ya metí a meter el dataset la primera cosa que voy a querer hacer hay cuatro opciones la primera, como es un dataset nuevo para quizás ustedes aquí qué es esta información entonces esas son records de credit card que vienen de un dataset de Kaggle entonces vamos a ver quién está pagando y quién no está pagando y queremos entender el perfil de la persona que paga y que no paga y cuáles son los features las columnas que los puede ayudar a predictir quién va a pagar y no va a pagar para si empezamos a ver ese patrón podemos tomar quizás una acción entonces para eso vamos a ver los detalles de esta información entonces aquí vemos las varias columnas vemos que tiene un ID las armas estatísticas sobre esa información obviamente vemos el sexo es hombre o es mujer quizás vemos que en educación hay diferentes niveles igual que si alguien está casado si o no están casados el perfil de cuantos años tiene pues ahí vemos el demographics y empezamos a ver varias columnas aquí y quiero saber hiciste tu último pago hiciste el pago hace dos meses hiciste el pago hace tres meses hiciste el pago hace cuatro, cinco, seis meses entonces estos quizás usamos como features para ver, entender poder identificar el patrón igual queremos saber qué es la cantidad el bill es cuánto pagaste ¿verdad? ¿cuánto debías? ¿cuándo era tu cargo? y ¿cuánto estás pagando? y ¿cuándo eran por los últimos tantos seis meses? y ves la combinación de esos empiezan a identificar el patrón de quién va a pagar y no va a pagar y aquí llegamos al último si se puede ver aquí que podemos hacer default payment ¿verdad? este de default payment hizo su pago o no hizo su pago ¿verdad? igual podemos ver este el data set el ejemplo de la data set que nos da unas perspectivas de la información que está allí ya ya que empezamos a entender la data que tenemos la próxima el próximo paso vamos a a ver cuáles son las relaciones que que existen ¿verdad? qué patrones existen dentro la data y vamos a generar una serie de gráficas automáticamente la primera que vamos a explorar es lo que es el correlation graph entonces cuál es la relación cuál es la relación o falta de relación entre las diferentes columnas aquí viendo que los colores este el azul es que hay una correlation baja el rojo es que hay un correlation alto qué tan cerca están también indica algo entonces aquí vemos la cantidad de que lo que se paga está rojo están todos como en un cluster juntos ¿verdad? y el ID está lejos y no está muy bien conectado a algo y la correlation es no es muy fuerte es azul ¿verdad? entonces ya nos empieza vimos las unas estatísticas de los datos vimos este una gráfica para ver cómo se relacionan los diferentes datos quizás como otra ajá no es tres dimensional le puedo jalar para verla parece como tres dimensiones pero es algo de dos dimensiones también puedo ver como un heatmap para ver como concentración de diferentes valores y también una cosa que es muy importante es quizás ver los outliers los outliers es quizás información que está fuera de lo común ¿verdad? entonces si tú tienes un DS que tiene muchas cosas fuera de lo común quizás hay otros problemas ¿verdad? o hay cosas que están fuera de lo común pero ya lo esperas que si está bien entonces aquí por bill of math vemos cómo está la concentración y vemos cómo hay como tres records que está un poquito fuera de lo común ¿verdad? entonces aquí le dan una oportunidad de expectar esto y ver si está bien la data de hacer un experimento pero esto lo estamos viendo de entre tres minutos de algo que se generó automáticamente ¿verdad? sí 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 es live en la nube y las series de gráficas que que enseñan no siempre son las mismas dependiendo la información que tiene usamos nuestras heuristics jurística voy a aprender algo este ustedes aprenden yo también voy a aprender entonces este usamos las heuristics ya ve cuáles visualaciones son buenas para poder entender los patrones que existen dentro dentro de la data ok entonces vamos a regresar a nuestro nuestro data set entonces ya vamos a empezar el proyecto de a construir un modelo ¿verdad? entonces aquí vemos este que tenemos un data set ¿verdad? en este dice por el tiempo lo vamos a hacer vamos a utilizar veinticuatro mil records este dice tiene veinticinco columnas entonces la en los supervised learning es cuál es el ejemplo cuál es el patrón que estamos identificando que queremos tratar de encontrar ¿verdad? entonces eso es lo que se refiere al target column entonces aquí vamos a esos son las columnas y lo que queremos seleccionar es el default payment si va a ser si se va a hacer el pago sí o no ok ya con eso aquí se puede hacer clic a assistant que te apunta al UI a diferentes áreas donde puedes hacer input a cambiar diferentes cosas para empezar lo vamos a hacer así muy básico lo que sí quiero y dependiendo de la data te da una recomendación entonces aquí vemos que vamos a usar 8, 4 y 6 si hay más información si el 10 es diferente da diferentes recomendaciones si uno quiere cambiarla entonces entonces vamos a ver aquí con este primer ejemplo con este primer ejemplo lo que está diciendo es ok con estos settings vamos a utilizar SG Boost Light GBM como este motores para hacer que tiene algoritmos los modelos para construir modelos con estos modelos vamos a construir un ensemble que es una colección de modelos entonces no nos vamos a crear varios modelos pero vamos a construir muchos modelos chiquitos y juntarlos hacer como un Uber modelo que es un ensemble model que me da un resultado entonces qué pasa si subimos la interpretability entonces subimos la interpretability a 10 lo que vimos acá en ese lado lo que es de ensembles se quitó se quitó ¿por qué? porque ya hacen un ensemble se hace un modelo muy complicado y si lo que se requiere es un modelo que se pueda entender entonces se quita eso ahora estamos fuimos con un cliente que es un banco y estaba hablando de los retos que tiene el banco parte de los retos que tiene es que tiene un governance body ¿verdad? hay políticas regulador ¿verdad? que le dicen pues se puede hacer eso no se puede hacer esto tienes que hacer reglas y para esa rama es muy importante si quieres hacer un deployment de machine learning que se tiene que explicar entonces para ellos tener interpretability es muy importante y quizás lo van a poner a 10 entonces vamos a en este caso aquí estaba 6 ¿cuándo estaba? 6 vamos a hacer entonces aquí aquí vamos a ver y para eso vamos a ver acá en esta área a ver si ¿verdad? que vemos vamos a hacer esto y para esto vamos a tratar de construir 840 features entonces el demo original tiene 25 y pensamos nosotros que podemos construir 840 nuevos features que los pueden utilizar y vamos a tratar de encontrar dentro de esto dónde está la señal dentro del ruido y que los va a ayudar a mejorar nuestro modelo la actitud del modelo igualmente quizás vamos a construir 240 modelos entonces en el demo que vimos lo prendí tomó tiempo lo hice para adelante porque quizás puede tomar bastante tiempo ¿verdad? entonces vamos a estar utilizando GPUs esta máquina en particular tiene 4 GPUs que vamos a utilizar antes de aprender el experimento también quiero enseñar unos settings que aquí le da ejemplo de usar cuál es la herramienta de open source que estamos utilizando para construir nuestros modelos entonces lo podemos hacer a auto para la herramienta de las selecciones entonces estamos utilizando XGBoost la GBM GLM de XGBoost Rufit TensorFlow y nuestros expertos en ciencia de datos siempre están a la vanguardia viendo las herramientas y diferentes algoritmos que se están lanzando cuál es qué innovación está pasando y qué quizás agregar en el futuro para mejorar nuestra la actitud de nuestros modelos eso es lo que parece siempre y lo en general lo puedes aprender todo a auto y la herramienta va a seleccionar entonces quizás si estamos haciendo algo con Natural Language Processing que estamos viendo algo de sentiment quizás un neural network va a ser utilizado simplemente este Testerflow quizás se le opciona y quizás escala diferentes métodos para ver qué va a salir mejor la pregunta la pregunta es si no hay un botón de costo este esto lo estoy haciendo esto lo estoy haciendo en el hay dos costos el costo del hardware estamos hablando de nube entonces que se ese va a ser cuánto tiempo lo voy a utilizar lo voy a utilizar y qué 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 tanto sepibus hepibus y memoria estoy utilizando dependiendo de eso este va va a tener un costo y ahora el costo del software no no hay calculadora que está haciendo el precio porque el precio ya esa herramienta o de la nube o si compras el el hardware on-prem pues ya el precio de que pagaste es para el hardware on-prem si es en la nube hay otras herramientas que te está dando el reloj de cuánto tiempo estás utilizando en la nube esto lo estamos usando en la nube pero obviamente lo que es hacer on-prem puedes usar varios partners incluyendo IBM donde se puede comprar una máquina para hacer la on-prem si ok se va a hacer el experimento ok vamos a empezar el experimento entonces aquí vamos a ver varias cosas se piensa acá en este lado vemos algo del rendimiento del CPU que se está usando la memoria que se está usando igualmente los GPU verdad entonces aquí al inicio vemos que es en general más CPU y más memoria pero ya estamos pensando a ver que se está utilizando los GPU entonces quizás en principio estar construyendo dentro de esos features está haciendo varias calculaciones y empieza el proceso de construir modelos acá en este lado estamos viendo modelos que están construidos entonces que pasó un minuto ya construimos tres modelos o medio de un minuto ya construimos tres modelos estos tres modelos estamos viendo cómo lo midimos entonces lo que es el AUC para medir la exactitud del modelo a este punto ya tenemos seis modelos y tenemos la exactitud entonces aquí nomás está enseñando el modelo que está ganando y el algoritmo que se está utilizando para llegar aquí ya acá empezamos a ver este los este variables de importancia entonces aquí estamos viendo que que ya muy rápidamente lo que ves con con dos puntos esos son no son features originales esos son features que nosotros generamos verdad entonces ya ves que en el leaderboard de los features que estamos usando ya casi no hay los originales ya casi la mayoría son features que nosotros estamos construyendo no veo ya no veo ni uno que es este original que está en el leaderboard cuando van creciendo los varios experimentos este este leaderboard va cambiando entonces si selecciono uno se ve quizás no se ve que ha cambiado entonces ahorita estamos a a 2% vamos a ver cuánto va cuánto tiempo va a tomar si déjame si entonces este por el modelo me está dando el ROC y el AUC verdad entonces aquí me da los false positives y false negative así es entonces los false negatives false negatives true positives true negatives verdad y cuál es relación entre ellas entonces quizás estás viendo el best fit de F1 el best fit de MCC el best fit de entonces hay diferentes modelos que te están dando diferentes scores a diferente nivel verdad entonces en este punto ya tenemos este 6 iterations experimentos que vamos a hacer en cada iteration de cada experimento en ese se va viendo como cada vez como 3 en esa vez parece que se está haciendo 4 ya no le puse un test si lo hubiera un test también lo podría hacer utilizar en su experimento aquí lo que estamos viendo se está construyendo qué es hay varias herramientas entonces tiene las herramientas tiene los features está construyendo más features está calando los modelos construyendo features y trae los 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 knobs del hyper parameter tuning del modelo de los modelos lo está cambiando está viendo resultados está viendo nuevos features construyendo nuevos features aprendiendo lo que está haciendo usando AI para hacer AI ¿verdad? y usando más modelos este es accuracy AOC ¿verdad? entonces aquí puedes cambiar el score entonces si quieres usar log loss si quieres usar F1 para hacer score de tu modelo es una opción que puedes seleccionar desde el principio yo para si adelante vamos a tomar la recomendación del 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 sistema entonces el driverless dijo para estos datos para estos este tres knobs que usamos así el 846 y la cadencia de la data que pensamos que AUC es la mejor manera de de score el modelo mientras esto va terminando vamos a ver este unos otros experimentos que se ha visto lo dejamos este trabajar un poquito este es un experimento que hice más temprano y ya se ve el último que se consiguió varios modelos vamos a ver un poquito aquí lo que es el reportaje de que se construyó ¿verdad? entonces vamos a ver del feature engineering en este caso se construyó del original que era como 25 se construyó 2466 features adicionales ¿ok? de esos 94 fueron seleccionados utilizados para construir los modelos en este caso se construyó 27 modelos ¿verdad? y de esos 27 modelos usamos ¿verdad? feature evolution con los diferentes modelos ¿verdad? que nos llegó a este punto yo creo que este experimento cuando cuando lo usé que es 646 algo aquí me va a decir el tiempo ah timing entonces ¿cuánto tiempo duró este para hacer data prop para hacer feature engineering para construir los diferentes modelos no sé en segundos 6 minutos 8 minutos 9 minutos para construirlo ¿verdad? entonces es algo que ahorita regresamos al experimento original ya vamos a ver que se va a avanzar más poquito vamos a ver cómo nos va con nuestro experimento que empezamos antes ah el la 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 pregunta es si la versión gratuita tiene todo esto entonces lo que es la primera generación de automatic machine learning está en la gratuita ¿verdad? eso es lo que está habiendo aquí es parte de driverless que es que no es que no es gratuita si hay un es comercial entonces hay una licencia de 21 21 días que puedes utilizar para hacer test si estás muy involucrado en el testing quizás se podría extender quizás hablando con nosotros si hay algo de negocios podemos este darte más a esta oportunidad lo que sí quiero dar hay estudiantes aquí ah empezamos un programa académico en el programa académico le damos una licencia de para los profesores y los estudiantes de seis meses para que si tienen un semestre pueden tomar un curso utilizar la herramienta y poder aprender ¿verdad? pues tenemos un programa académico que le damos acceso a a todo pero pues mucho está open source entonces lo que es de veras es como driverless ¿cuál es el costo? ¿cuál es el costo? yo soy el técnico que estoy dando el demo aquí está aquí aquí está mi amigo Chris que va de ventas que vamos a estar después vamos a charlar del costo ah entonces la pregunta si hay casos que han utilizado para la verdad muchos de los demos ejemplos de tutorials que estamos desarrollando estamos usando data pública a veces de Kaggle a veces de Amazon a veces diferentes páginas que hay que utilizamos para dar ejemplos ¿verdad? ¿cuánta pregunta? entonces aquí vamos nuestro engineering vamos a regresar a al que ya habíamos hecho eso creo que es el rendimiento del web ¿oh ya son las nueve? ok entonces este déjame ah puedes cambiar los maps puedes cambiarlos quiero mejorar la exactitud ¿verdad? entonces este aquí aquí no vamos a tener ya que se termita se puede hacer interpretar un modelo se puede hacer score que es calarlo con otro dataset puedo bajar el pipeline que es en Python o en Java que se puede utilizar ¿verdad? y puedo este ver estos otros resultados entonces este ya para ah ahí vamos ahí vamos entonces tenía un pdf ¿dónde quedó mi pdf? ah 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 déjame ver si lo puedo no sé dónde estarla quiero ver el reporte no lo no lo puedo encontrar ahorita pero déjame regresarme a la presentación para entonces ese es el reporte que te da genera un reporte automáticamente que habla de ok qué es el resultado del modelo cuál fue el procesamiento que generó este cuál fue las estrategias que se utilizaron este cuáles fueron los parámetros que hicieron para hacer model tuning este cuáles fueron las transformaciones que se hicieron en los features entonces esos features que vieron que es de importancia cuál es hay una explicación por la transformación que se hicieron en el feature ¿verdad? y este el resultado del último modelo ¿verdad? y ese es un documento que se genera automáticamente y que es un template que puedes usar para hacer customize ¿verdad? esto quiere esto esto quiere esto esto quiere esto es un reporte html básico donde no incluimos las diagramas pero ese es un template que estamos empezando y trabajando con nuestros clientes para qué es lo que requieren de reporte para sus diferentes agencias las ahorita la pregunta si las diagramas se pueden incluir en el PDF ahorita no pero es algo que mucha gente nos ha pedido porque les cuesta bastante en las diagramas si se pueden hacer download pero ahorita en esta versión no están incluyendo en el reporte automático entonces con eso quiero concluir hay un trial si quieren clara el trial este es el URL para el trial es un trial de 21 días lo puedes clara en tu máquina local para Mac usa Docker para Windows usar Docker o si tienes acceso a un sistema de Linux puede ser los RPMs también para si lo más quieres correr local obviamente no más tienes limitación de CPUs aquí no tienes GPUs limitación de memoria y este quizás lo que quieres hacer es utilizar la nube entonces la herramienta de H2 se encuentra en la nube en el drivers en particular está en el marketplace de Azure de Amazon y de Google entonces lo que puedes hacer es ir al marketplace a utilizar un node que tiene bastante capacidad de estar dentro de tu budget ¿verdad? y usar la licencia que ganas el trial allí este en en la nube ¿verdad? este pues yo soy Rafael muchas gracias yo sé que quizás se tomó un poquito de tiempo nos tomó un poquito de tiempo para empezar pero veo que muchas gracias con su paciencia con su atención con sus preguntas esa es mi información yo soy Rafael ese es Chris este que está aquí de ventas gracias 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 gracias